Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí. Pero en todas circunstancias siempre, Él me da consuelo sin fin, y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias doy por mis dolores, y también mis alegrías, gracias Dios por todas mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme, hoy solo en Él confío, y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. A través del dolor, aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. A través del dolor, aprendí a confiar en Cristo,